Nosotros teníamos una agencia ya ubicada en la Leopoldo Peñerera y Juan Veintimilla, esto se brindó el servicio desde el 2014 hasta este año. Efectivamente fue un convenio también con el GAD municipal, pero esta instancia, este lugar pertenecía al Ministerio de Salud Pública, en la cual en este momento necesitaban irse a refaccionar y estábamos próximos también al vencimiento del plazo del uso de este tema. Entonces hemos conversado con las autoridades tanto locales, con las autoridades nacionales del registro civil y pues la voluntad del señor alcalde del GAD municipal de Girón, en la cual nos ha otorgado, hemos hecho un convenio de uso con el alcalde por 10 años. Más o menos estamos ahí desde el 26 de junio y estamos haciendo un convenio por 10 años para poder atender. Las instalaciones están sumamente prácticamente operativas, están funcionales, que es lo más importante, para poder atender a toda la afluencia que puede llegar de gente del Cantón Girón o de sus alrededores. Nosotros tenemos prácticamente un parámetro diario de atención, esto no ha disminuido, en lo contrario ha aumentado, pero esto depende de la demanda de la población. Es un lugar un poco más pequeño, pero tiene todas las comunidades, todos los servicios, tiene una sala incluso de matrimonios, tiene la sala de espera en la parte posterior, sin ningún tipo de inconveniente, de lo que conozco incluso es más fácil el acceso a la ciudadanía, hacer este tipo de trámites. ¿Qué tenemos aquí? Sedulación, servicio de sedulación, inscripciones, rectificaciones, y tenemos también el tema de matrimonios. Todos los servicios del registro civil se brindan en esta agencia sin ningún tipo de problema. Tenemos parametrizado nosotros, había esta la agenda para más o menos 20 a 30 turnos por día, sin embargo, no todos los días, casi nunca se copa este número de turnos. Entonces la afluencia de gente que se tiene de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no hay ningún problema, está controlado, sin problema alguno, es rápido, es ágil el servicio y la atención, sin problema. Nosotros tenemos la agencia virtual como registro civil, como institución, en la cual el usuario, cualquier ciudadano, ingresa, se registra primero en esta página con su cédula, su contraseña, que es sumamente fácil, es bastante amigable el sistema. ¿Es ese agendamiento personal también allí en Girón? Correcto. Todas las agencias de registro civil a nivel de país, y no solo la zona a la que tengo competencia, tenemos un módulo de soporte. Se acerca a las personas que no puedan manejar el sistema, que no conozcan o no tengan internet de alguna forma, pueden acercarse a la agencia de registro civil, nuestro funcionario le dará agendando el turno. Pero en este momento los turnos están al día, efectivamente le agendarán en este momento, y se atenderá en lo posible el mismo día. Entonces, una vez que se hace el proceso de enrolamiento, que es la toma de datos, huellas, dactilares, fotografía como tal, el ciudadano en un tiempo máximo de dos a tres días, puede acercarse a la agencia y recibir ya su documento de identidad. Nosotros imprimimos acá y hacemos el envío de manera inmediata, en realidad se imprime el mismo día, pero la logística de transporte hasta poder llegar allá, es máximo de dos a tres días, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, la gente puede acercarse de manera ágil para poder, si es que hay alguna emergencia como tal, que necesitan la cédula de manera inmediata, desean venir a la ciudad de Cuenca, pues pueden agendar, porque sean de Girón o de cualquier parte del país, no pueden venir a una agencia de acá.